20 días se cumplieron desde la aplicación del artículo 184 bis del Código del Trabajo, por parte de los funcionarios del Instituto Superior de Comercio de Antofagasta, ISCA, quienes acogieron a esta normativa indicando que no estarían las condiciones de seguridad para el funcionamiento adecuado del recinto educativo y la protección de sus integrantes. Medida que ha sido aplicada desde la masiva pelea que se registró en el establecimiento educacional el pasado martes 4 de abril. De este modo, ya tres semanas de lo ocurrido, docentes y funcionarios del ISCA emitieron un nuevo comunicado, donde indican que existe una respuesta por escrito de CMDS y una contrarrespuesta por parte de la comunidad, que derivó luego en una reunión sostenida el 20 de abril, instancia donde autoridades habrían comprometido a ciertas soluciones iniciales, aunque sin poner plazos ni fechas. Ese punto vendría siendo algo que tiene que ver con los protocolos de seguridad. Resulta que hay protocolos preventivos de la violencia, también del post-violencia, pero no del durante la violencia. Entonces, en ese contexto, si vuelve a pasar algo como lo que aconteció hace 20 días, ninguno de nosotros sabe cuál es el procedimiento a realizar durante la pelea. CMDS nos dijo que es algo que le correspondía realizar a la escuela, y nosotros, es lo que digo yo, o sea, no estamos capacitados para eso, porque nosotros no somos prevencionistas, tampoco somos abogados, no tenemos el entendimiento total de cómo aplican las leyes en estos casos, y es por eso que nosotros les pedimos a ellos que gestionaran las personas encargadas para poder realizar este protocolo. Y si bien, según nos señalaron, existen plazos para arreglos en materia de infraestructura, no ocurriría lo mismo con el proyecto de conservación del liceo y con la contratación de personal. Hay algunos aspectos de infraestructura que sí tienen fechas definidas, pero hay otros que no, y uno de esos que no tiene fechas como muy claras, es un proyecto bastante importante, que es el proyecto de conservación del liceo, que vendría a arreglar toda esta situación, y es algo que nos vienen prometiendo desde hace tiempo, y cada vez que se va a ejecutarse a plaza. Y otras cosas que son temas de contrataciones de personal, que tampoco tienen plazo definido, entonces eso es lo que la corporación, ellos dicen que están tratando de agilizarlo, y es algo a lo que no le pueden poner un plazo, obviamente. Tomando estos elementos, docentes y funcionarios indicaron que se van a adherir al paro educativo convocado por el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación CIPE, y fijado para este 27 de abril. Nosotros vamos a asistir a la movilización, porque si bien es cierto, nosotros empezamos esto por un tema de la violencia, entendemos también que la falencia de la escuela es algo que no contribuye, es cierto que las comunidades estén en paz, donde hay un ambiente inhóspito dentro de la escuela, por infraestructura, por falta de personal, por espacio, que al final detona todo el grado de violencia que puede haber y lo amplifica. Y en ese contexto es en el mismo que están los otros establecimientos, por lo tanto nosotros nos sumamos a ese llamado. En el comunicado también se indica que pesa ciertos avances en las respuestas entregadas por CMDS, la improvisación y falta de coordinación de dicha entidad ha primado en esta semana de paralización. En este sentido, docentes y funcionarios responsabilizan a CMDS de la extensión de la suspensión de las clases. Debido a esta situación, este jueves 27 se realizaría una reunión con autoridades de CMDS, centro de alumnos, centro de padres, comité paritario encargado de seguridad municipal, dirección del establecimiento, convivencia escolar, entre otros actores, instancia que podría destrabar o alargar el conflicto en el ISCA. Un conflicto que se enmarca en una serie de petitorios impulsados por liceos y escuelas de Antofagasta, demandas que volverán a ser expuestas en un paro educativo convocado para este jueves 27 por el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación.